Música Señores y seguimos aquí en Hoy con William Sánchez, estoy en San Francisco de Macorís. Ustedes pueden ver el esplendor, la belleza, la naturaleza que nos rodea, que nos acompaña aquí conversando por supuesto con una persona a quien yo le tengo muchísimo afecto, mucho cariño y que ha sido sin lugar a duda una persona que ha sido un guía en mi vida desde mi niñez. Ahorita me voy a tomar un espacio para mí y voy a contar también algunas cosas de Don Fulvio y mía. Don Fulvio Lora. Don Fulvio, Balaguer gana en el 66. ¿Qué pasa con Don Fulvio? Bueno, cuando vengo, cuando vengo, que conozco a Balaguer, vuelvo tres veces con frecuencia. Hablar con él, siempre que la mandaron a contar. Me hago cargo, cargo de una parte de los trabajos políticos de Balaguer. Tengo aquí yo un niño, jovencito, menos de 18 años. Y ahorita digo, ¿por qué tenía menos de 18 años? Esta carga pude haber tenido ya en ese tiempo. Sí. No era tan fácil conseguir una generación joven. Llevamos mucho. Sí. Entonces, ya me voy integrando hasta que me integro definitivamente a la labor del partido. Y paso a ser, antes de las elecciones, el secretario general del directorio de San Francisco de Amatoria. Y paso a ser secretario de la Juventud. Allá habíamos un grupo que habíamos ido a la casa. A los 27. Habíamos tenido el Felipe Paulino, Pedro, Claudio, Javier, Manuel. El Quinto Castellano. Un hermano llamado Julio, Julio no se muere. Julio Castellano. Un grupo que éramos como 15. Papi y Paulino. Pero ahí usted se integró a los trabajos políticos. Sí. Luego de ganar, Balaguer. Y comenzamos a organizar equipo. Claro, pero luego de ganar ya, Balaguer. No, no, antes de Balaguer ganar. No, pero luego de ganar. ¿Usted fue a alguna posición pública? Yo me integro y luego ganamos. Mira, una neta que me pasó. Ya ganó. Cuando él gana, ya Balaguer me conocía. A mí, básicamente, me conocía. Yo tenía el apellido Lora. Ese nombre se le grabó siempre. Claro, se le grabó. Pero ya Lora y don Augusto Lora era el patriarca del partido después de Balaguer. Sí. Gana Balaguer. Yo le mando a decir con Luisito Fernández. Cuando va a tomar posesión. Los tres meses, eso de suspenso. ¿Qué pasa en las elecciones? Que yo no quería ver. Yo le mando a decir eso con Luisito Fernández. Que era un diputado de ley. Y entonces, dile que vengan el domingo. Domingo. Estaba en Jarabacó haciendo el gobierno. Balaguer se iba a Jarabacó a hacer el gobierno. En vez de coger para Francia y para Inglaterra, como hacen los días ahora. Que se van a empezar. Hacer el gobierno. Hacer el gobierno. Hacer el gobierno era escribir todos los nombramientos. Y él lo hacía ahí en Jarabacó, ahí en su casa. Era un hombre altamente económico. El asunto del golpe de Jarabacó a Jarabacó. Me vuelto a Luisito. Y fuimos cinco. Luisito Fernández. Luisito coge un carro prestado. Él le dio a un amigo de quien vivía enfrente. No eran hombres. Era un amigo de Luisito. Amigo mío, pero un gran hombre. Luisito Martínez. Quedó de ahí en esta finca que está aislado ahí. Luisito Martínez. Comerciante, campesino, pero con mucha lucidez comercial. Pues viejo mucha finca. Y entonces, ¿qué le dice? Y te vi un Mercedes Benz. Y le preste el carro. Nos fuimos a un Mercedes Benz. No, es cierto. Azul Marino, me recuerdo yo. Coge un baile a cinco gente. Los cinco que mencioné ahorita. Cuando llegamos allá, el presidente de la misa, en Jarabacoa. Ajá. Hay un teniente en la puerta. Lleva a la que era el presidente del país. Sí. Y Luisito llega. Nos paramos ahí. Había como ochenta carros. Porque iban a buscar empleos. Secretarios del Estado. Esos fueron y ni de todos fueron. Y nosotros llegamos hasta la puerta. Que era una puerta como esta aquí de tu finca. En la concluencia ahí con nosotros. En Jarabacoa. Sí, sí, sí. Y el teniente nos mandó para. Había dos, tres, guayos. Ya en la puerta. Tienen que parar eso por ahí. Porque van a entrar. Aquí el presidente no está. Y hasta que no llegue. Aquí nada más el paso. A una comisión que viene con el joven. Son un cinco, más coge. Que llama Julio Lora. Yo me sorprende. Yo me sorprende. Aquí nada más el paso. Por una comisión que viene. Son un cinco, en la cabeza. El joven Julio Lora. Bueno. Entonces Luisito. Que era diputado electo. Que ya había estado con él. Hace dos días. Dice. Mire, pues mire, este es Julio. Este es el joven Julio Lora. Yo iba al lado de Luisito. Luisito iba manejando. Que era un experto manejando. Le gustaba manejar Luisito. Y yo iba al lado. Mírenlo aquí. Nos dan paso allá. Cuando llegamos a la casa. Que había que entrar como aquí. Dora, venga. Estúan conmigo. Nosotros a la segunda planta. Ahí nos quedamos parados. ¿Verdad? ¿Sabes? ¿Verdad? 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 No sé. Si pedí jugo o café. Pero ahí de una olla que te bajeran algo para tomar. En lo que ahí se lavaba la mano y salía. Cuando viene ella para acá me dice. ¿Verdad? ¿Qué tú quieres? ¿Aquí en el exterior? ¿Qué sé yo? No sabe usted nada. Yo no sé nada de cargo. La verdad es esa. Si hubiera tenido un asesor. Como yo he sido de muchas generaciones. Que estaban al lado mío. Y que están hablando. Se ha venido asesorando. Yo una vez yo había caído en una ODC. En una dirección. La pregunta fue. ¿Qué quiere? ¿Aquí o en el exterior? Pues yo no sé de eso. Nada. En fin de cuentas. Seguimos hablando. Yo le dije. Dóbleme secretario de. A ver. Inspector de. De aduana. Supervisor de aduana. Y yo no sé. ¿Ni sabías lo que estaba diciendo? Que era un cargo que no era ni siquiera para mí. Un cargo muy técnico. Todavía es un cargo muy técnico. Sí, claro, claro. Pero eso. Yo no tenía asesoramiento político de nadie. Si yo tenía, qué sé yo. Pero sería Dios. Porque eso me ayuda a desarrollarme después de paso. Claro. Si llego muy de pronto. Y lo nombraron ahí. Sí, pero no pude ser. Entonces. Después me meten en la cabeza que me vaya tú ya para afuera. Para ir a él. Ajá. Y me voy para allá. Fracaso. Porque tú sabes que. ¿Usted llegó ahí a ser a Israel? No, no llegué ahí. Pero estaba listo para irme. Ajá. Hasta me mandaron a un cargo a la floresta. Para yo irme a tener asesoramiento. Ya yo lo saiba. Mamá me hizo salir de ahí. Una mujer que vivía en el campo. Ay, mi hija. De ahí. Que yo no me quiero ahí tan lejos. Qué sé yo qué. Bueno. Finalmente. ¿Dónde fue nombrado? Yo renuncié. A las 72. ¿De aduana? No, en la aduana me mandaron a buscar. Pero después analizamos. Ajá. Y me explicaron allá. Que eso era muy técnico. Que eso yo no. Entonces lo quería mandar a estudiar para Israel. Yo no he sido muy, yo no he sido muy terco en la vida. Ok. Yo sé discutir. Ok. Y finalmente, ¿dónde quedó? Entonces, no hay, entonces vengo para acá, renuncio a la vaina de Israel. Y cuando. A ver, cuando. Me pasa eso. Digo, me voy para, me quedé aquí haciendo, como dicen, a seis pininos de político activo. Activista. Sí. Sí, activo mi partido. Hasta que me llegaron cargos. Pero yo no quería cargo en la capital, yo estaba tocogido ya. Claro. Todos los cargos estaban chiquitos y grandes. Entonces comienzan a buscarme un cargo. Y yo en ese momento lo que buscaba era el sueldo. Cuando me enseñaban la lista de los cargos. Veía el sueldo al lado. Yo veía el lado y yo veía que ese carro que ganaba, doscientos setenta y cinco pesos. Que eran todos los partidos del mundo en ese tiempo. Y una dieta de cinco pesos. En costuí. Y cuando lo chequean ahí, era aviador de avioneto, de vaina de agricultura. Después me tenían un relajo con eso. Lo hiciste mismo. Bueno, me quedo ahí, sigo luchando. Y me dedico a la política enteramente. Y ya en el setenta, Balaguer me tenía a mí. Están ahí vivos, en la bancha. El mismo curso. Estábamos ahí. Ya en el setenta. Porque Balaguer repite en el setenta. Sí. Viene la reelección. Yo estoy activo, muy activo. Muy activo. Muy activo. ¿Y qué cargo le dieron en el setenta? No, Balaguer me tenía a mí para primer diputado. Primer diputado. Pero yo no lo sabía. Yo quería, yo estaba activándome solo, diplomáticamente, sin decirle a nadie para síndico. Y me dice un gran amigo, mira aquí, yo me dice, no te metas en eso, que los Balaguer tienen un arreglo con los cívicos. Yo siempre he sido un tipo que, yo escucho. Claro. Y no tengo ambiciones de medida en nada. No, yo sé. Y entonces me quedé tranquilo. Pero que resulta que Balaguer me tiene a mí para diputado. Cuando estamos discutiendo los cargos de setenta. Senador, diputado. Balaguer le dice a Antonio Moya, que era el senador en ese momento, que le diera la senaduría a Luisito Fernández, que se la cediera. Que él lo iba a nombrar en otro cargo y que quería a Fulvio Lora, que era mi caso, como primer diputado. En ese tiempo, seis diputados de que Balaguer lo maicaba porque no había competencia. No, no había campaña interna. Era por, ¿cómo se llama? Por arrastre. Por arrastre. Ellos, ahí estaban como el diablo, quería reírse entonces, oye, para que tú veas donde tú vas a llegar. Y no quieras renunciar a ninguno. Y yo le dije que me quedaba de frente como tú eres presidente. Presidente, ¿por qué de esa gente que se ríe? Que yo no gana, que vamos a ir diputados. Usted no es presidente. Pero es usted Balaguer. Sí, yo soy un bicho y yo no puedo tomar la fe ni toda la malicia política. Entonces cuando nos iban, se quedó así, Balaguer me dio aquí en el hombro y me dice, Lora, muchas gracias. Me repitió el nombre, Lora, muchas gracias. Bueno, yo no afaneé con eso. Ya me habían nombrado supervisor de industria y comercio aquí. Ya en el 68, por ahí, antes del 68. Me dien ese cargo. Y yo necesitaba buscar un cargo que tuviera un cargo, que tuviera un vehículo. Porque yo tenía mi afán político, uno lo decía. Exacto. Tenía mi inquietud. Entonces yo, yo soy una máquina política. Yo por eso me he retirado, porque yo soy una maquinaria política. Entonces, le dije así, me quedo trabajando. Cuando viene la elección, ya de septiembre, Balaguer negoció con los cidres. Decía Peña que era uno de los políticos más dominicanos más serios que era de este país. Cuando ocurrió, fue ministro de la presidencia. Yo andaba siempre pegado de Balaguer cuando andaba, pero yo tenía seso. Andaba Balaguer como jovencito. Y me dice, Rico, y ese grupo, porque siempre los partidos tienen grupo. Pero yo no tenía grupo, yo era de Balaguer, y sigo siendo de Balaguer, yo no tengo grupo. Simpatico, y baño y copero, claro. Y le dije, le dice, Rico, dile al presidente que no va a dar algo. Cuando yo conozco a Balaguer, que te dije, fija, ya que se me pasó. Y le dije, los tres tos y penes que yo te dije, los tres que me hicieron ministro de Trujillo. Yo llevo el antituillivo en la vela. Sí, porque su papá es como preso. ¿Entiendes? Y le digo yo, a Balaguer, le digo, presidente, ¿qué usted va a hacer con esos tos y penes? Yo estaba pegado de un hijo, macho. Nada, 20 metros ahí. Y le dice Balaguer así, Dora, en política se va a repadar. Yo me quedé callado. Claro. Entonces, cuando gana, Rico no tiene empleo. Y Rico me dijo, tú que andas pegado, como que le dije, tú que andas jodiendo allá atrás de Balaguer con tal. Dile que si no, no piensa en dar algo con nosotros. Yo no tengo problema, oye, porque los presidentes no pueden escuchar a los amigos. Claro, claro, claro. ¿Y usted llevó el mensaje? Yo llevé el mensaje. Y yo se les presiento. Ustedes tienen unos amigos, Macaulí, que están guapísimos con ustedes. Oye, ¿qué? Porque usted no le ha dado nada. ¿Cuáles son esos? Digo yo, ay, yo estoy Ricardo Ricú, Cesariza, Lobreja. ¿Y tú sabes lo que me dijo ella? Mira lo que me había dicho ella, que política se va a repadar. Yo le dije eso. Y se va a la iglesia. Pero esa gente lo que tiene que darle, gracias a Dios, que tiene un gobierno que no lo molesta. Oye, como decía un hombre que había sido Trujillito toda la vida. Toda la vida. Entonces, él le estaba criticando. Él no le había dado el plego porque... Pero estaban tranquilos. Estaban tranquilos. ¿Y en qué año llegó usted a ser síndico entonces? En el 71, 72. 72, siendo Balaguer. Dos veces fui yo síndico. Dos veces síndico. Jovencito. ¿Qué edad tenía usted? Menos de 30 años. Menos de 30 años en la primera sindicatura. Sí. ¿Cuántos habitantes tenía San Francisco, digamos, para la época? Andaba por 50, ya. ¿50 mil habitantes? Era mucha gente. Claro, era mucha gente. Era un municipio importante. Y muy importante. Y aquí se le hizo. Yo hice muchas obras, güey. ¿Muchas obras? Porque yo pedía. Yo nunca he pedido una obra para mí. Yo nunca he pedido una obra para mí, a nadie. Y todos los ingenieros que están ahí, que yo les digo, que conseguí obras, gestiones para obras. En todos los años que estuve en el gobierno. 72, primera sindicatura. 76. 74, 78. 74, 78. Y pude repetir, yo le dije a Balaguer que me sacara, que yo no quería tener. Yo estaba agotado. Yo hubiera hecho las sindicaturas. Yo hubiera hecho... ¿Usted salió en el 78? Es el fan de vida que yo llevaba, que no era lo de gente. ¿Qué año llega a ser senador? Por primera vez. En el 86. En el 86. Siendo Balaguer presidente. Y después en el 94. En el 94 de nuevo. Sí. Y con Balaguer también. Cuéntame una cosa de Balaguer. Era Balaguer un hombre normal que veía cuando usted lo conoce. Y en el transcurso del tiempo, pierde la vista Balaguer. ¿Cómo administró usted eso? De usted estar tratando a un hombre normal que lo veía, que lo llamaba, que subía la escalera solo en Arabacoa. Y de buena primera usted encontrase un hombre que había perdido la vista. Mira, cosas raras. La vida, la historia, la vida es compleja. El primer día que me di cuenta es que Balaguer estaba en un área de la vista. Fue en el ayuntamiento de aquí. Diciendo yo sí. Viene aquí a una reunión que yo era miembro de la Comisión de Desarrollo. Que era una institución privada. Sí. Que se estuvo en privado. Mucha influencia en el país. Y ayudó a que se hiciera muchas cosas. Junta con el gobierno. Le daba las ideas del presidente y me lo llevaba a cabo. Cuando él llega aquí al ayuntamiento, yo era el síndico, yo creo, en ese momento. Entonces, bien, yo, pues, como el de rico está, pues, recibiendo. Claro. De nosotros. Bueno, que yo no era el senador ni de esa manera. Yo era de los funcionarios más cerca. Más cerca. Y a mí nadie me paraba. Nadie me paraba. Bueno, entonces yo veo que cuando va a estar el melido más cerca, que es la ayuntamiento. Y él no lo sube. Y él, no, el melido le hace así, le agarra la mano y lo pone en la escalinata que va subiendo a la segunda planta. Al ayuntamiento. Ajá. Y él agarra la escalinata. Y subí arriba. Ahí era la reunión. Sí. Era muy cómodo porque también cuando subimos a la segunda planta, el melido siempre andaba pegado. Pegado de él ahí. Sí, cuando estaba diciendo, estaba medio ciego. Yo lo interpreté para mí. Para usted, no lo dijo a nadie. No. Pero después, en poco tiempo, se comenzó a subir. Pero se manejó muchos años el tema de que él estaba ciego. Sí, sí, porque Balaguer, cuando se fue a la reelección de los 12 años, dijo que estaba más ciego. Me recuerdo que una vez fue, yo, 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 pero a mí yo quería ver a Balaguer. Yo, fue conmigo una noche, era mi amigo de ahí, nunca iba a cargo, no. Fue a reír de él muchas veces. Conmigo fue dos o tres veces, muy cierto. Y le dijo que quería ver al presidente. Yo le di a presión. Tuvimos una noche. Y Rojas le tocó, era médico, le tocó el término, el caso de la ceguera. De la ceguera. Como médico. Y eran amigos. Yo estaba, estaban los tres. La segunda planta, con la que estaba fuera de gobierno. Y él le dijo, lo que pasé es que el afán por Sevilla, mi país, pedí la vista. Después salió a chequearse. No tuvo solución. No tuvo solución. Y ahora, también, ya la ha avanzado mucho, hoy en día. Yo quiero que en el próximo bloque, usted me cuente algunas anécdotas personales. En ese día a día. Con el doctor Joaquín Balaguer. ¿De acuerdo? Con mucho gusto. Pero va a ser después de esta pausa comercial. Señores, no se vayan. Esta es la segunda pausa. En este programa que se llama Hoy con William Sánchez, estoy conversando con Don Fulvio Lora Pérez, aquí en San Francisco, en Macorís. Hoy con William Sánchez es patrocinado por Multimuebles, Pintureca, Maximizar, Arquitecto Fidel Susana, Talleres Pérez, Senador Euclides Sánchez, Pinturas Tropical, Indurama, Villatel, Gilberto Liz Polanco, Colchones Simons, de la Mota Reyes Arquitectos, Latinos Service, en el 49 Nord de la Nueva Street, en Redding, Pensilvania, Salón Mirangel, Bavor Beauty Spa, Agencia de Viajes Marmolejos, Plasencia y Asociados.